Me dejé la inspiración en un rincón abandonada Muchas veces me susurra y soy yo quien no dice nada No me preocupo de cuidarla ni un poquito Pero luego le echo en cara que no está cuando la necesito Perdóname, te juro que no lo hago a posta Que te busqué, que me busqué, pero me cuesta Que te esperé para escribir a toda costa Pero solo te despiertas cuando te pegas la hostia Porque siento que el paso del tiempo me pesa en la espalda Entiendo que ni hechos ni palabras me respaldan Me miro en el espejo, me veo en el reflejo Y creo que está lejos el chaval al que echó en falta Y es que el pasado muerde y sientes ese par de Motivos por los que estallar cuando el pecho te arde Traté de ser un hombre, pero se me hizo tarde Mi abuelo se me fue y no me despedí por cobarde Y ahora mismo me arrepiento de fallos que cometí Pero sin haber cometido tantos no estaría aquí, ¿no? Me prometí no desmiarme del camino Y con una sonrisa surgué todo lo que vino Y si ahora escribo algo lo hago con razón Y yo no me saco la polla, yo me arranco el corazón Lo coloco con cuidado justo al ladito del vuestro Y demuestro que tengo problemas igual que el resto También tengo derecho a rayarme y echar de menos Y también tengo derecho a enfadarme por tonterías También tengo derecho a no pecar de ser el bueno Porque quieras o no buenos no serán todos los días También tengo derecho a alejarme del mundo un tiempo Centrarme en mí mismo y dejar de ser quien estoy siendo Saber pedir perdón y perdonar si es necesario Saber decir que no y no recordar lo que hace daño Con el paso del tiempo vi que lo pude lograr Aprendí que daba igual que alguien me viera llorar Aprendí que todo el mundo hemos nacido con alas Pero que no todo el mundo tiene el valor de volar Y al fin me vi decir que sí, ya sentí invencible Y así crecí, viví, seguí, por fin me sentí libre Casi siempre a paso firme y ni perdiendo el equilibrio Me he planteado rendirme Nada es fácil, pero sé que hay que luchar para conseguir tus sueños No me rindo, ya lo ves Sigo andando a paso firme poniéndole empeño Nada es fácil, ya lo sé Pero me hago fuerte con el paso de los años Con mis metas puestas en Crecer como persona y seguir subiendo peldaños Porque nada es fácil, pero sé Que hay que luchar para conseguir tus sueños No me rindo, ya lo ves Sigo andando a paso firme poniéndole empeño Nada es fácil, ya lo sé Pero me hago fuerte con el paso de los años Con mis metas puestas en Crecer como persona y seguir subiendo peldaños aches Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Gracias.